Más de mil estudiantes del Colegio Emblemático José Olaya en La Esperanza, en Trujillo, serán beneficiados con la moderna reconstrucción de su institución. El presupuesto asignado es de 66 millones de soles. Después de 57 años de vida de la emblemática institución educativa José Olaya en La Esperanza, se lanzó la convocatoria para su reconstrucción. Este colegio alberga 1.600 alumnos entre cuatro niveles estudiantiles. Porque se ha subsanado todas las observaciones y ya entró la etapa de licitación. Vamos a esperar cómo se desarrolla esta etapa, estar pendiente del postor que gane, poder exigirle que entreguen el tiempo que establece la cláusula de la licitación y también con los materiales y la calidad que se requiere. Claro, es lo primordial que se tiene que construir el colegio para que, sin nuestros hijos, puedan estar en mejores aulas y en mejores condiciones el colegio. La infraestructura del colegio contará con tres pisos. Según el expediente técnico, el presupuesto de la obra es de 66 millones de soles y deberá ser entregado en 24 meses. Este colegio va a tener material en todos los niveles, primero, segundo nivel, creo que también se ha proyectado un tercero, coliseos, va a tener un ambiente especial para los niños de inicial con su laboratorio y así cada nivel va a tener su laboratorio, un coliseo muy amplio, muy bonito. El proyecto surgió en el 2019, pero por la emergencia sanitaria se paralizó. La presidenta del Consejo Regional de la Libertad, Verónica Escobal, aseguró que se vigilará el cumplimiento de los plazos de construcción de la empresa ganadora. 6 de la mañana con 17 minutos y más de un centenar de envoltorios con pasta básica de cocaína.